Bueno, triste, no era la esperada, todo se esperaba que no iba a bajar ninguno, pero tampoco se iba a declarar que no subía ni bajaba nadie. Yo creo que eso es lo peor que se pudo hacer y reconocer solamente a Universidad Católica como es el legítimo ganador. No me pongo eso, pero tiene que haberse reconocido a Wander y a San Marco de Arica porque nosotros lo ganamos en cancha, nosotros jugamos el 87% del campeonato, la primera vez lo jugaron el 89% y la primera división el 83%, entonces se había jugado más del 50% del campeonato, así que tenían que haberse respetado las bases de él. Pero como acá, como dijo el presidente de la Universidad Católica, primó la chequera, nadie quiso ceder un solo peso para que se pudiera incrementar en dos equipos más la primera división. Ellos tienen que ceder y ver lo que está pasando en el país, que toda la revuelta que hay es precisamente por esta clase de injusticia y lo primero que hace el fútbol es hacer una injusticia también en este tipo de cosas. O sea, el resorte es de la NFP ponerlo en tabla al Consejo Presidente, pero es una votación de todos los equipos. Hay equipos que les correspondía bajar y ni siquiera ellos apoyaron las nociones de Santiago Wander y bueno, la nuestra quedó pendiente, no se alcanzó a ver, pero yo también les pido al Consejo Presidente que vean los sacrificios que se han hecho, los gastos que se han hecho y no se puede dejar un campeonato nulo por secretaría prácticamente. No, pues eso es lo que nosotros entramos, nosotros asumimos las condiciones que ellos nos dicen, pero nosotros tenemos que ir en todo, o sea, nosotros como para subir o para descender, o sea, ser un integrante más del sistema, pero lo único que no recibiríamos aporte es del canal del fútbol. ¿Y la cuota de incorporación también se paga? No, no, no se pagaría la cuota de incorporación porque no hay ningún equipo que está bajando. Así que en ese sentido voy a esperar el próximo viernes para ver qué es lo que va a ocurrir. Claro, eso es lo que se está pidiendo y ese es el tenor, si nosotros nos van a querer invitar como lo que pasó con Naval, al final fue un pezón ojal de visita y al final quedó nada eso. No, tendría que ser como un integrante más y con eso no le estamos adjudicando el bolsillo a ningún equipo de la primera vez. Gracias.